Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Estoy jugando, comiendo la salsita cuando venga a México. No si, yo siempre como así picante. Yo no me raso, ay, no me dieron un teñedor para el... ¿Va la cremita? Tengo la duda si en México sirven así la quesadilla con tomate y crema, o solo la quesadilla y sus salsitas. Se llama cachimplín, está en Ataco. Es súper rica la comida. No, así no la sirven. ¿Verdad que solo la quesadilla? Aquí le ponen el picadito de tomate y le ponen un poquito de crema y le sirven aparte su salsita. ¿Ya le preguntaste a los muchachos? Ah, le pregunté a los muchachos. A el chile. Y... Pásame el chile, porfame. Es que con esto no puedo dejar sin... Sin chile no tienen grasa. Visita México algún día, primero Dios. No, no es tortilla de maíz. No, no es tortilla de maíz. No, no es tortilla de maíz. Uno. ¿Por qué es mío Tony Melgat? ¿Por eso? ¿Qué? 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 ¿Eres valiente para comer chile? Más o menos ¿El qué no la cortan? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No te ha llenado? ¿Qué te llenan? Una quesadilla de reje estoy comiendo Pero el chile está contento Creo que me voy a pedir unos taquitos porque no me creo llenar ¿Ah? Estos de la semana que va a pedir el Señor Y la vinculación También me gustan los chorizos, ¿no? Sí Sí ¿Qué es? O sea, de que son de dulce o de dulce? Ponlos amarillos, ataranjado No, eso pues, los que traen Me picó ¿No pasa? ¿Cómo haces para comer con un braque? ¿No te duele? No, porque ya tengo tiempo de tenerlo, ya no me duele comer. Es que duelen cuando recién te los ponen, pero ya cuando llevas meses ya no duelen. Tengo rojos en las hojas de la chilla. ¿No te duele gastritis o dolor de estómago en el picante? Sí, padezco la gastritis. Sí, pero siempre con mochile. El último pedacito me queda. Toda se la comió. Un de las mujeres está en estado crítico. ¿Querían llegar a los 10? No se encuentran estables. Los testigos dijeron que un conjunto de un cambio de rumbo había algo al pasar. Sin que se sienta aquí, no es el sospechoso. ¿Estuvo bien ya nomás? Nada. ¿Qué onda, Sarcón? ¿Ya se tomó dos cervezas? ¿De carne dice la chandaza? ¿Vaya? Suegra dice. Andamos. Andamos en Ataco, Sarco, donde Cachi. el botonazo me estoy comiendo una quesadilla porque yo le he comido ya y yo le he comido lo que voy a pedir ¿quieres? ¿pero qué querés? lo que pasa es que está bien atrasado la víctima ¿qué pasó, Sarko? aquí andamos en ataco donde Cachinflin postre saludos saludos me estoy comiendo una quesadilla en vivo y estaba de reírme y se me salió un pedo y todos para que todos lo escucharan saludos a Kedy Orellana saludos a Kedy saludos a Kedy y se me salió bien, bien, bien ¿qué pedo? es amos todo cuadriera nada no me pones atención hay que traerla, una vez que conoces enseñaba a mi mami Diego hola mi hijo lindo como está hola saludo porque es video saluditos hijo solo este pedacito de lo gordo no me gusta que se había hecho aquí siempre luego voy a pedir tu mano carnita adobada cachi cachi ni oye anda sordo no pues si esto es hecho por si no te viene a petar bueno gente lo dejo me voy que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima no 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 no